Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Psicoactiva. Yo soy Diego Barrero, estudiante de psicología y escritor de artículos para la página web de Psicoactiva. Hoy, en este vídeo, me gustaría hablaros del tronco del encéfalo, así como de sus principales estructuras y de algunas de sus funciones. ¿Qué es el tronco del encéfalo? Pues el tronco del encéfalo es la siguiente estructura que aparece, tanto ontogenética como filogenéticamente, tras la médula espinal. Como ya sabemos, nuestras estructuras cerebrales van por la evolución. Entonces, de abajo hacia arriba son las primeras que aparecieron. Primero la médula espinal, luego el tronco del encéfalo, luego el mesencéfalo, el cerebelo y así. Entonces, el tronco del encéfalo es de las primeras y está formado principalmente por dos estructuras, que veremos más adelante. El bulborraquídeo o bulbo y la protuberancia o puente. Por encima del tronco del encéfalo se encuentra el mesencéfalo, al lado se encuentra el cerebelo, ahora lo veremos, y por debajo se encuentra la médula espinal. Entonces, el límite superior serían los pedúnculos cerebrales. El tronco del encéfalo se encarga de las funciones vegetativas, de las funciones básicas para la supervivencia del individuo, como son la actividad del corazón, el tracto gastrointestinal, la actividad de nuestras arterias. Entonces, si tuviésemos algún tipo de accidente que afectara al tronco del encéfalo y tuviésemos una lesión, seguramente la persona no podría sobrevivir. Como vemos, aquí tenemos un cerebro, ¿vale? Esta sería la parte frontal y esta de aquí sería la parte posterior. Esta la anterior y esta la posterior. Entonces, por aquí vemos, en la parte de abajo del cerebro, por aquí abajo iría la médula espinal y justo aquí empieza lo que es el tronco del encéfalo. Esto sería el bulbo raquídeo, que también se llama médula oblonga porque es como una continuación de la médula, porque justo después de la médula se encuentra el bulbo raquídeo. Y luego, un poco más arriba, por aquí está el puente o protuberancia. Entonces, aquí más arriba estaría el mesencéfalo, aquí está el cerebelo, que como sabemos es bilateral, está en ambos hemisferios, y toda esta zona que vemos de color blanco sería el tronco del encéfalo. A veces se incluye el mesencéfalo en el tronco del encéfalo, pero nosotros no lo vamos a incluir porque la mayoría de investigaciones no lo incluyen. Por una parte, tenemos el bulbo raquídeo, que como hemos dicho, es la continuación de la médula espinal. Y en el interior del bulbo hay núcleos, que son conjuntos de somas del sistema nervioso central, a los que se le llama núcleos vulvares, y son los que se encargan de regular las funciones básicas vegetativas, que son esenciales para la supervivencia del individuo. Hay muchos núcleos, pero entre ellos, lo más importante es la oliva, que como son bilaterales, es oliva izquierda y oliva derecha, que funciona para la regulación motora, para la integración sensoriomotora, y se va a ir especializando a lo largo de la vida del individuo, y se va a hacer más precisa. Además, es un núcleo esencial para recibir y mandar información a todas las demás estructuras del cerebro. Y por otra parte, tenemos los núcleos piramidales, que tienen principalmente funciones motoras. Además, el bulbo es un engrosamiento de la médula, como hemos visto. Y, al igual que la médula tiene sustancia gris dentro y sustancia blanca fuera, pues tanto el bulbo como la protuberancia o puente van a seguir esos mismos pasos, sustancia gris dentro y sustancia blanca fuera. Eso es algo que va cambiando a medida que ha ido evolucionando el cerebro. Y a partir del cerebelo, ya tenemos la sustancia gris fuera y la sustancia blanca dentro. Veamos ahora la protuberancia o puente. La protuberancia o puente, como hemos visto, es la que va a continuación del bulborraquídeo. Si aquí está el bulborraquídeo, un poquito más arriba empieza la protuberancia o puente. ¿Por qué se llama así? Porque es como una estructura que tiene a veces forma de puente y que hace esa función de puente entre el bulborraquídeo y el mesencefalo y el resto del cerebro. Entonces, el puente, como hemos dicho, al igual que la médula y al igual que el bulbo, tiene la sustancia blanca fuera y la sustancia gris dentro. Y sus principales núcleos son los núcleos neumotáxicos, que están implicados en regular la respiración involuntaria, como por ejemplo cuando dormimos o cuando estamos en una situación de coma, y los núcleos vestibulares y auditivos, que se dedican principalmente al equilibrio y tienen funciones también auditivas. Tanto las funciones del bulborraquídeo como de la protuberancia del puente son prácticamente las mismas, porque son las funciones vegetativas que hemos mencionado antes, como regular las arterias, regular la sangre que va hacia el corazón y hacia el cerebro, regular la respiración, son todo funciones vegetativas. Y también, aparte de estas dos estructuras, podríamos hablar de una tercera, que es la formación reticular. Tanto los núcleos del puente como del bulbo, entre los que están los núcleos troncoencefálicos, los bulbares, los pontinos, los neumotáxicos y vestibulares que hemos visto, todos esos núcleos se forman, están conectados en red entre sí. Y esa conexión en red la llamamos formación reticular o sistema reticular. La formación reticular lleva y envía información de la médula espinal y de la corteza, por lo que es imprescindible para que todas las estructuras del cerebro estén en constante comunicación. Además, tiene tres funciones principales. Por una parte, regula el ritmo de los mecanismos circadianos, es decir, el ritmo sueño-vigilia. En vigilia, se encarga de regular los mecanismos de arousal, es decir, cuando estamos con mayor activación cortical. Esos mecanismos de arousal también están regulados por muchas otras estructuras, pero la regulación fisiológica última, y la más importante, de esa regulación fisiológica última, se encarga la formación reticular. Y otra de las funciones del sistema reticular es que algunos de los núcleos que tiene, por los que está formado la formación reticular, producen algunos de los neurotransmisores importantes para sustancias químicas de gran importancia como la oxitocina o la melatonina. Además, a la formación reticular la podemos dividir en dos partes funcionalmente. Está la formación reticular ascendente, a la que se le llama SARA por sus iniciales, y la formación reticular descendente, a la que se le llama SARD, por sus iniciales también. La formación reticular ascendente, o SARA, es la información que sube, la información que va de los núcleos de la formación reticular al resto del encéfalo. Entonces, envía referencias, envía información. Por otra parte, la formación reticular descendente, o SARA, es la que baja. Son las vías que vienen del resto del encéfalo, desde arriba, desde todas estas estructuras de aquí arriba, que bajan a la formación reticular. Por eso es descendente. Entonces, recibe aferencias. Entonces, SARA va información de aquí al resto de estructuras de todo el encéfalo, y SARD va información de todas las estructuras del encéfalo hacia la formación reticular. Por eso, una de las importancias también, como hemos dicho, de la formación reticular, es los ciclos de sueño y de vigilia. Entonces, muchas personas pueden tener insomnio o problemas a la hora de dormir, ya que la formación reticular recibe mucha información de todo el encéfalo, y mucha de esa información afecta a la formación reticular, por lo que alteran el sueño. En cuanto a las principales aferencias y diferencias de la formación reticular, caben destacar 4 y 4. Por otra parte, las aferencias y diferencias de la formación reticular, recordemos que aferencias es la información que recibe, y las aferencias es la información que envía, pues podemos destacar varias. Las aferencias, es decir, la información que recibe, la recibe de 4 formas distintas. Aferencias nerviosas, que es que recibe información de otras neuronas. Aferencias sensoriales, que es que recibe información de los sentidos, como el oído o el olfato, están las humorales, que está relacionado con las sustancias químicas del cuerpo, como la melatonina, y aferencias farmacológicas, es decir, sustancias químicas artificiales que afectan al funcionamiento de la sustancia reticular, que pueden ser o estimulantes o inhibidoras. Pero son sustancias artificiales, al contrario que las aferencias humorales, que son sustancias químicas naturales del cuerpo. Y luego, en cuanto a las aferencias, tenemos 4 funciones distintas. Las aferencias con funciones corticales, es decir, información que va a la corteza cerebral. Las aferencias con funciones sensoriales, es decir, información que va a los órganos de los sentidos. Las aferencias con funciones motoras, es decir, las aferencias que van, la información que manda la formación reticular a las estructuras que se encargan de desregulación motora, como puede ser, por ejemplo, la corteza. Y las aferencias con funciones vegetativas, es decir, todo lo relacionado con la actividad cardíaca, actividad gástrica, respiración, sueño, todas esas funciones vegetativas que hemos dicho que tienen tanto el bulbo como el puente. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, darle like y suscribiros para tener más vídeos sobre psicología, salud, educación y todo lo relacionado con nuestros ámbitos. Así que bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!